Muchas gracias señora presidenta. Pensábamos, señor Sánchez, que quería llegar usted a los informativos de las tres y no estaría mal porque así todos los españoles podríamos leer ese libro que el título usted no lo recuerda, pero sí que sabe de qué va. Ahora, ¿cómo se debilitan las democracias? Es evidente que usted se lo sabe de memoria. Lo tiene usted apuntado desde el principio al final, con acotación en todas las páginas, señor Sánchez, señor López. ¿Les ha quedado ustedes una réplica de lo más regeneradora? La de Sánchez. El señor Sánchez venía escrita para el PP y para Vox, para el resto estuvo dialogando con sus socios y ha quedado claro en la réplica que no ha habido ningún bulo, ningún insulto, ningún fango. Yo creo que podrían irse los dos otra vez a reflexionar durante cinco días. No sé si a ustedes les serviría para algo, pero desde luego para los españoles sería muy útil. Mire, señor López, ha dicho usted que la mujer del presidente del gobierno es una institución del Estado. Entonces, ¿qué hace una institución del Estado firmando cartas de recomendación a empresas contratistas? Señor López, cuando dice usted eso de, refiriéndose a nosotros, su querida Casa Real, ¿qué pasa? ¿Que para ustedes no es una querida y respetada jefatura del Estado? Mire, señor López, yo le reconozco, igual que ha hecho la portavoz y todos los diputados del Partido Popular que ustedes han ganado en Cataluña y los he felicitado, aunque veremos si gobiernan o no. Ahora bien, hoy hemos aprendido que el 28% de los catalanes que votaron al PSC son la inmensa mayoría de los catalanes y el 33% de los españoles que votaron al PP son la inmensa minoría de los españoles. Hombre, usted, francamente, señor López, mire, yo le reconozco que para eso hay que valer. Usted y su presidente que ven aquí a decir que si hay partidos políticos que han hablado de ETA, cuando ustedes se pasaron la campaña de las elecciones vascas diciendo que no puede ser el Endacar y aquel que no condena los atentados de ETA. Pero ustedes, señor Sánchez, que se apuntó un día los votos de Bildu para decir que el PP había perdido las elecciones, y ahora resulta que un par de semanas después se apuntan los votos del PP para decir que el independentismo ha perdido en Cataluña. Principios no tiene ninguno, pero como cuajo es imbatible, señor Sánchez. En fin, el nuevo salmo de Ferraz y de Moncloa es, ante el resultado de las catalanas, el salmo es, teníamos razón. ¿Cuándo se supone que tenía razón, señor López? ¿Cuándo se oponían a los indultos o cuándo se los arrancaron? ¿Cuándo decían que había rebelión o cuándo derogaron la sedición? ¿Cuándo se negaban de manera vehemente a la amnistía o cuándo la defendían con la misma vehemencia? Es que les recuerdo que ustedes hace seis meses empezaron a defender la amnistía. En definitiva, señor López, es evidente que nuestro lendacari del PP nos hemos equivocado nombrándole. No tengo ninguna duda y lo reconozco. Bueno, hemos tenido una gran equivocación nombrándole usted lendacari. Pero, en fin, hablan aquí de que si no condenamos la violencia. Oiga, ¿cómo que no condenamos la violencia? Si nunca hemos pactado con los herederos de la violencia, señor Sánchez. El que no condena la violencia y el que está usted aquí de presidente gracias a los herederos de la violencia es usted. ¿Por qué? Nosotros no. Nosotros hemos dicho desde aquí que no. Mire, algunos se creían su afán regenerador y antibulos. Pensábamos que iba a venir aquí a disculparse cuando usted me difamó. Pero no en un mítin en el Congreso. Se ha olvidado en su primera intervención. Usted, también vicepresidenta primero, por supuesto. Usted ha sido junto con él cuando decía y más, y más, y más. Los que me han difamado y aún no han pedido disculpas, señoría. No han pedido disculpas. Pero, ¿ustedes qué se creen? Mire, ¿sabe por qué usted nunca va a poder luchar contra los bulos? Porque su presidencia es un gran bulo. Usted se subió a esta tribuna en el año 2018 para presentar una moción de censura contra la corrupción. Y mire cómo está. Por favor. Usted repitió las elecciones en el año 2019 porque decía que no podía gobernar con Podemos. Es verdad que Podemos lo destruyó y a su mar le quedan unas semanas. Pero, hombre, la gobernabilidad de España no puede caer en los independentistas. Nos decía usted en el año 19. Con Bildu no vamos a pactar. Y en el año 23 decía usted, no hay amnistía. Es usted una fábrica de bulos. Es usted la maquinaria del bulo. Es usted el autor del bulo y del fango en España. Cuando tenga usted... Le dice usted que yo no voy a ir de Gibraltar. De Gibraltar no habrá de usted. Y eso que decía que comparecía para hablar de Gibraltar. Cuando usted le quiera informar de algo le diré lo que pienso de Gibraltar. Pero ya le digo. ¿Habrá fiscalidad equiparable? ¿Habrá protección adecuada del mercado interior? ¿Habrá control efectivo del espacio Schönen? ¿Habrá lucha contra el foro de fiscal y blanqueo de capitales? ¿Los derechos de los trabajadores españoles serán iguales? ¿Se respetará el medio ambiente? Si puede garantizar todo esto, llámeme. Si no, no se precipite el señor Sánchez. Mire, honradamente le digo. Cuando me habla usted de que se han roto relaciones exteriores y diplomáticas. Y es verdad. El señor Chávez insultó al señor Aznar. Igual que usted lo ha insultado en su primera intervención y en esta. Qué pena que no pueda el señor Aznar decir algo. Pero qué valiente es usted. Pero le recuerdo de por qué no se calla. No fue una frase del señor Zapatero, señoría. ¿Por qué no se calla? El señor Chávez no fue una frase del Partido Socialista. Señorías, señorías. Ahora resulta, señorías, que no se retiró al embajador ruso porque ningún país de la Unión Europea lo consideró oportuno. ¿Por qué? Fue un acuerdo de la Unión Europea no retirar al embajador ruso. Y usted, ¿por qué hace con Palestina lo que no hace por consenso de la Unión Europea? Mire, señoría. Mire. Ha salido raudo y veloz a celebrar lo que usted ha dicho. ¿Sabe quién? Jamás. Es la segunda vez que le he dado las gracias. Es un grupo terrorista que mutiló a niños, que violó a niñas, que torturó a los jóvenes y lo sigue haciendo, que asesinó centenares de personas, entre ellas dos españoles. Le vuelvo a reiterar. Desde hace diez años en esta tribuna habíamos consensuado los dos estados. ¿Cómo que no me pronuncié? Me pronuncié en la primera comparecencia y en esta. Los dos. Y desde el primer instante dije, antes entregar los rehenes, el alto el fuego, la ayuda humanitaria e intentar que esto no se extienda al resto de la región. Porque si no, lo que usted va a hacer probablemente perjudique al pueblo palestino. Va a perjudicar usted al pueblo palestino y allá su responsabilidad. Sí, le decía a la portavoz de Podemos y con buen criterio. ¿Qué es lo que va a reconocer usted? También se lo decía el portavoz del Perú. ¿Qué territorio? ¿Cuáles son las fronteras? ¿Con qué régimen político? ¿Quién va a ser su interlocutor? ¿Jamás? Mire, señorías, voy acabando. Yo no he intentado aquí venir a prejuzgar a nada. Y ni lo haré en mi vida, ni lo seguiré haciendo, ni lo haré jamás. Y llevo treinta años en esto. Ahora bien, si tan seguro no estará cuando ha venido aquí a mezclar este asunto, ¿no? Consejo Europeo, Gibraltar, Palestina, Ucrania... ¿No será porque usted no quiera hablar? Permítame decirle que quien ha tratado a su esposa como si ya estuviese encausada es usted. Usted la puso bajo el foco de su drama adolescente. Usted, al que se maneja con evasivas y solo habla ante los medios afines. Es usted el que tiene en su mano las explicaciones que niegan las Cortes Generales. Y por eso luego voy a hacer tres preguntas para finalizar. Que no me las ha contestado. Si usted hubiese sabido que su esposa avalaba un peticionario de un concurso, ¿lo habría otorgado? Si para usted este apoyo es indiferente para la resolución de un concurso, ¿le ha preguntado usted a su esposa para qué firmó papeles inútiles que la pueden involucrar en un proceso penal? ¿Cuando a alguien se le ofrece la posibilidad de comparecer con un abogado en unas diligencias secretas, ¿en calidad de qué se cita? Pero díganoslo. ¿En calidad de qué se cita? ¿Le consta que su mujer está investigada en un juzgado de Madrid? ¿Sabe que este juzgado de Madrid hace unos momentos acaba de citar a seis empresarios? De esos que no le gustan a la izquierda. Bueno, pues bien, a seis empresarios como testigos en la causa de corrupción y de tráfico de influencias. ¿Lo sabe usted? Es decir, esto sigue abierto, ¿verdad, señor Sánchez? Concluyo. Concluyo. Gracias, presidenta. Bueno, se puso usted muy campanudo el otro día en una entrevista preguntándose quién vota al PP. Hombre, en las pasadas elecciones generales más de ocho millones de españoles. Creo que merecen un respeto. ¿Sabe qué? Jamás, jamás le han votado tanto a usted. Y jamás le van a votar ocho millones de españoles a usted. A lo mejor es que por eso les desprecia. Lo bueno es que el día 9 de junio volverán a hablar los españoles. Y vamos a esperar la respuesta de todos. Lo vamos a dar, ¿no? Yo no lo voy a sacar a usted a garrotazos ni a borrazos. Hasta aquí podíamos llegar. Usted a mí me sacó a través de pactos con los independentistas. Pero no pasa nada. Yo soy un demócrata. No, no le mande usted a la presidenta a callar, a acabar, porque ya está bien. Ya está bien. Mire, el 9 de junio los españoles estamos convocados a las urnas. Vamos a ver cuál es la respuesta de los españoles y vamos a ver a quién votan los españoles el 9 de junio. Nada más y muchas gracias, señoría. Gracias. 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 Por el Grupo Parlamentario Popular Vox tiene la palabra el señor Abascal.